...producto de la transformación de la franquicia de lo que primero serían los freseros de Irapuato y más adelante los tiburones rojos del Veracruz, en un esfuerzo de Grupo Pegaso y el gobierno del Estado. Jaguares de Chiapas es un equipo que poco a poco se ha ido ganando la simpatía y la importancia en el Balompié Azteca. Y es en el año del 2011 cuando tuvo la oportunidad de representar al fútbol mexicano en la Copa Santander Libertadores. Todo un gran sueño, ni el más optimista de los chiapanecos pensaría que su equipo pudiera estar en el máximo certamen continental. ¿Qué es Jaguares? Es un equipo mexicano que como todos los de primera división se está tratando de forjar su propia historia, que es muy pequeña, que es muy corta. Sí, es una historia corta, una historia bastante breve. Se creó hace aproximadamente unos 10 años en el Estado de Chiapas, juega en el Víctor Manuel Reina, mejor conocido como el Soque. Y es un equipo que en este momento, en el clausura 2011, pues está luchando un poco por salir de los últimos lugares. Jaguares de Chiapas ha sido un equipo que ha ido creciendo, cuando me pasó el tiempo, ha habido jugadores importantes ahí en Jaguares de Chiapas. Recordar a Salvador Cabañas, jugadores interesantes que terminan siendo con este equipo de Jaguares un equipo importante. Que no tiene un impacto nacional, evidentemente. Pero bueno, que puede que con el cambio de administración pueda dar ese salto a futuro. Llamaría a equipo joven, un equipo que está empezando a vivir su historia, está empezando a escribirla. Pero este Jaguares, con su corta historia, pues no deja de ser un equipo también importante. Sobre todo desde que llegamos acá, hemos intentado darle un cambio radical, no solamente del aspecto deportivo, sino en todos los índoles. Para que, bueno, pues esta historia de Jaguares sea cada vez más rica. De esta manera comenzaba el gran sueño de los Jaguares de Chiapas. Para la Copa Libertadores con tantos nombres, o sea, hablar de grandes equipos mexicanos, de grandes equipos brasileños, argentinos, inclusive chilenos, uruguayos, colombianos que le han llegado a ganar. Pues un equipo pequeño como esta franquicia mexicana no creo que le represente. ¿Y quién dice que puede hacer Jaguares la sorpresa? Sabemos que cuando uno empieza de cero en un campeonato, todos tienen la misma posibilidad. Así que estamos conscientes de eso, pero hay que ir mesurado, trabajando día a día. Para Jaguares la Copa Libertadores sí debería ser más importante, ¿no? Pero me parece que también es un tema a discutir por cómo se han mostrado. La ventaja tal vez es el, aunque hoy ya te conocen con la tecnología y con todos los partidos, ya todos los equipos se conocen en el mundo cómo juegan, pero la ventaja que tiene este equipo de Jaguares es que puede ser la motivación que tengan en esta instancia de la Copa. O sea, a lo mejor que no los conocen, que eso suele ser una ventaja. Aunque los entrenadores nos digan lo contrario, en el mundo profesional de nuestro fútbol, en nuestro mundillo, no se preparan tan bien. También porque el fútbol mexicano vive entre dos confederaciones. Y me parece que la desventaja para la parte deportiva de los equipos mexicanos es el caminar constantemente hacia Sudamérica, jugar, regresar y combinar el torneo local, pero ahí terminan, es virtud de los directivos y del cuerpo técnico tratar de manejar a su plantel. Hay que tomar decisiones inteligentes y eso nos corresponde a nosotros, dosificar el plantel, hacer una buena rotación. Y después yo creo que también la marcha en uno y en otro torneo nos va a indicar hacia cuál nos inclinamos. En este momento es prioridad la liga. Y bueno, tiene... Atrás, aquí ya está por este lado jugando Martínez. Aquí lo tiene. Sale, conduce, lleva. Martínez llegando, da la vuelta, le pega. ¡Gol! ¡De Jaguárez! En un disparo en donde alcanza a desviar. Me parece que es el número cuatro Brown. El balón termina del fondo. Y Jaguárez está ganando uno por cero. ¡Reside! Aquí está el equipo de Jaguárez. Aquí está con una buena oportunidad para Salazar. La definición. El rebote todavía. Jaguárez, Andrade, Rojas. El balón adentro. ¡Gol! 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 ¡De Jaguárez! Finalmente. La acaba metiendo. Me parece que es de Esqueda el que acaba empujando. El balón al fondo también andaba por ahí. Rojas, pero me parece que es de Esqueda. Ahí vemos cómo. Y la mejor manera es también tener un plantel amplio para poder manejar estas instancias y para poder trascender. Muchas veces tener esos jugadores importantes hace una diferencia. Y creo que en este momento a Jaguárez le pasó mucho eso. Y creo que ahora tener otra vez esos jugadores le viene muy bien para la Libertadores. El manso, si se decide, que no se le ve contento en Jaguárez por estos manejos en el fútbol mexicano. Pues a veces los jugadores no, no a veces, casi nunca opinan cuando los trasladan. Pero bueno, si se porta un poquito más profesional y no es un bofo más en la historia de Jaguárez, puede aportar mucho más. Hay un jugador como Manso que ya además ya tiene memoria de campeón porque ya fue campeón en la Copa Santander en el Libertadores. Pero no ha encontrado la regularidad que se necesita y más en la posición en la que tiene. Vamos a ver si termina siendo este jugador con la experiencia que tiene y la capacidad y la calidad técnica fundamental al frente del equipo Jaguárez. Y creo que otro factor importante será el profe Cruz porque desde la banca de verdad nos ha quedado a deber un técnico que ha llegado a tener torneos excelsos como el que tuvo con Atlante y como el primero que tuvo con los propios Jaguárez. Sé que es su primera oportunidad de participar en una Copa Libertadores. Lo es para la institución, lo es para el estado de Chiapas, lo es para muchos de nosotros, jugadores, cuerpo técnico. Y es una de esas oportunidades únicas en la vida que hay que aprovechar. De seguir haciendo historia. Junior está muy consciente que los cuatro rivales que vinieron anteriormente acá regresaron con una derrota y saben que la caza del Jaguar pesa y se ha hecho sentir el único resultado posible y el único resultado que visualizamos es salir ganadores. Es que no se conozca a nivel mundial lo que es Jaguárez, lo que es el fútbol de Jaguárez, de la capacidad que tenemos como compañero. Bueno, pues ahí tienen tal buena opción para Jaguárez, viene el centro, Jackson, al levanta, gol, 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 gol de Jaguárez, Jackson. ¿Qué es el fútbol de Jaguárez? Trataron de hacer las cosas bien a la fácil en su tierra, en su estadio. Fuera de, no se vio un apoyo de la directiva, un apoyo de la empresa que los administra, repito, y mucho menos un apoyo del cuerpo técnico. Mucho está en la cabeza y creo que resumiendo, en la cabeza de los Jaguárez está la solución. ¿Tienen un buen equipo para vencer al Junior? Claro que tienen un buen equipo, ya se vio que también los colombianos no son un equipazo. ¿Tienen un buen equipo para vencer? Si llega a ser Jaguares campeón, me parece a mí que todo el fútbol mexicano y toda la gente que está cerca y ligada a este deporte, aquí en México estaríamos muy felices y nos volveríamos en ese momento yo creo que todos Jaguares. Si lo logran, será una gran sorpresa para cómo se han comportado hasta hoy los Jaguares y será respuesta a lo que he venido diciendo. El fútbol sudamericano no es tan difícil para los equipos mexicanos, no es un fútbol imposible. Listo para meter el servicio, Jackson en el rebate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Jaguares! La combinación de Jackson dentro del área, aquí está el tiro, el arquero, Martínez, el disparo, ¡gol! 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 ¡Gol de Jaguares! ¡Gol! 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 ¡Gol de Jaguares! ¡Edgar Andrade! ¡Qué fogonazo! ¡Cómo la prende! Jaguares de Chiapas avanza a la siguiente ronda de la Copa Santander Libertadores.